voy a enseñar este vehículo como poner el neutral se quedó estancado el parque un jaguar jaguar la serie es este lo tengo que llevar así porque está muy bajito se entra aquí se pone el pie entonces no se puede mover porque no tiene llave se perdió la llave vamos a abrir aquí aquí vamos a levantarlo y aquí está el strap o el cincho para poner neutral esto hay que voltearlo ya ya se levantó se escuchó hace ruido para arriba se tiene que levantar se mira esto quiere decir ahora ya está neutral y hay que poner el pie en el freno para que el carro no se vaya a rodar con la pared o otro carro y se mete ese se voltea otra vez este otra vez se quedó igual no pasó nada y se pone esto de reversa ya se quedó se quedó otra vez en su lugar y el vehículo ya está en neutral ok y ¡Gracias!